¿Cómo están? ¡Uh! ¡Hola, chicos! ¿Y puedes sacar a mi prima? ¡Hola, chicos! ¿Estamos jugando un TikTok? Estamos jugando Roblox TikTok. ¿Qué tal si nos vamos a la piscina? Yo no, yo voy a bailar. Y, pues, yo voy a ir. Primi, ¿tú dónde hiciste las cosas? Allí. ¿Dónde? Allí. No la ves, eso no me gusta. ¡Uh! ¡Uh! Uy, esto que es algo, pero sé que era algo. Y era sufrir. Este es el coso que me tienes mago. Ay, voy a ver si se puede montar. ¡Uh! ¡Sí, se puede montar! Yo no me subí, yo voy a escalar. Es que esto se muere, yo me voy a escalar acá. Y yo lo vivo por ahí. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Apenas estoy. Apenas estás en el mundo. Yo me subo con el mundo. Y aquí. ¡Uh! Y con permiso. Y... ¡Ahí está! ¡Ay, chicos! Esto es súper lindo. Es aburrido porque... Es que... Chicos, mira, se llama TikTok y ya. Solo se llama TikTok. Y pues... Jueguen esto y pues... Esto es un dedo de maldito. Esos chiles tienen muchas robas. Esos... ¡Ah! Te mataron. Bueno, no te mataron. Bueno, no. No, no te mataron. No da rabia. Porque... ¡Uh! Ya está desocupado. Ay, pero este chile está... ¡Ah! Tonto. Ya estoy aquí. ¡Ah! ¡Pelito! ¡Ah! ¡Uh! ¡Gracias, señor! Acá le puse. ¡Uh! ¡Ya va aquí, ya va aquí! ¡Ya va aquí, ya va aquí! ¡Ok, chicos! ¡Ah! ¡Pribe está por aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aceptar! ¡No! ¡Tú, dos, dos, dos! ¡Este es secreto! ¡Hola! ¡Ah! ¡Bedito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Háganle pues, China! ¡Menos mal te caí! ¡Ah! ¡Pues! ¡Me caí! ¡Por decir eso! ¡Hola! ¡Ah! ¡Pedito! ¡No me tires! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a ir! ¡Mejor me voy! ¿Por qué? ¡Pero es que no puedo seguir! ¡Ay, sí! ¡Nos van a dar algo! ¡A saber qué, Marín! ¡Oye, pero! ¡Este 25 años! ¡Por razón! ¡Y yo no me voy! ¡Mirado! ¡Uno se las atentan! ¡Oh, plan! ¿Cómo? ¡Vemos al agua! ¡Ah! ¡Oiga! Mira, aquí está si hacemos esto. Nos salimos del servidor. Y en una pausa llegamos. Y pues, y cuando no hay nadie en el servidor, venimos y ya es listo. Y para que no vienes, no se ponga ahí, bueno. Ok, chicos, pues mi prima dejó que pasáramos un rato el video y pues, vamos a hacer eso. Y pues, chao, nos vemos dentro de Inglaterra. Chicos, llegué a la loma. Chicos, llegué a la loma. Y pues, acá está mi prima intentando. Chicos, pues ya mi prima vino. Pues, porque yo se lo pasé y no sé por qué. Me dio la gana de pasárselo y ¡pui! ¡Primi! 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 ¿Al delante de las abuelitas? Sí, es verdad. Y si somos de dos, y si ganamos, ¿por qué? Pues... ¡Primi! ¡No podemos saltar! ¡Jujú! ¡Primi, mire! ¡No es necesario saltar! ¡No! Las dos estamos como que muy creídas, así como que... ¡Vaya, ya! ¡No te ves, mire! A ver, voy a nadar, a ver cómo me veo. ¡Vaya! ¡Somos las mismas rápidas! Chicos, ¡lui! ¡Va, da, ba, tí, da, ba, da! Bueno, chicos, esto es todo por ahí, entonces. Yo no sé por qué, pero... Y pues, porque queríamos averiguar qué había en la cima, entonces. ¡Chau! ¡Chau, chicos!